Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas al ser humano venezolano. Derechos de primera, de segunda, de tercera, hasta de cuarta generación están siendo considerados y reconocidos por organismos nacionales e internacionales. Tenemos la presencia del movimiento estudiantil de Rivas Robinson Sucre. ¡Un aplauso! ¡Un millón de graduandos tiene la misión Rivas! ¡Un millón de graduandos! ¡Un millón de graduandos! ¡Un millón de graduandos! mientras están algunos grupos intentando levantar los cañones de la guerra, haciendo el teatro de la agresión, mientras se inventan escenarios que con una foto en un microespacio lo proyectan con el mundo, aquí en Venezuela estamos trabajando día a día por este nuevo modelo, por este nuevo proyecto que se niega a ser humillado por la bota norteña. Y bueno, yo quiero darle la palabra en este momento a estos misioneros y misioneras para que narren su historia de vida, porque no es la historia de un logro, es la historia de la vida de nuestras misiones. Por tanto voy a darle en el derecho de palabra al señor José Alberto Delgado, vocero del sector educativo. Adelante. ¡Arriba los estudiantes! ¡Arriba las misiones educativas! ¡Estamos presentes y seguiremos presentes! Buenas tardes, presidente. Educación y trabajo, las premisas de las misiones educativas. Primero, quiero darle las gracias al presidente de la República. Yo creo que las misiones han tomado en cuenta mucho el perfil del misionero. Y el perfil del misionero en su historia viene la miseria, la desigualdad. Y el presidente de la República, Hugo Chávez, en su momento nos reivindicó. Y el presidente Nicolás, hasta el fin de nuestros días. De eso que no quede la menor duda. ¡Que viva Chávez! En este momento quiero darle al presidente un abrazo de parte de todos los misioneros que quedaron con ganas de darle un abrazo. Lo que pasa es que tenía que desquitármela porque el 26 de noviembre no me dio un abrazo. Me tocó. Quiero comentar en cuanto a las misiones educativas, presidente. Porque la idea de este conversatorio va más allá de narrar mi experiencia personal, sino de narrar la experiencia de cómo van las misiones hasta el momento. Misión Robinson, hasta el momento, lleva más de 200.000 personas en aulas de clase, recibiendo clases, alfabetizándose. Más de 206.000 en este momento en Robinson Productiva. Tenemos también a Rivas con más de 180.000 vencedores en aulas. Saludos a la misión Rivas, que es mi casa. Hasta el momento llevamos más de un millón de graduados. También tenemos a la misión Sucre, a la cual pertenezco en este momento, porque estudio comunicación social orgullosamente en la UBB. Presidente, el aporte que las misiones educativas están ofreciendo hasta el momento son los patios productivos, los proyectos socioproductivos, que usted observó en el momento que entró y vio todo lo que se está realizando. Está también la misión Árbol, que esta misión se está encargando del quinto objetivo del Plan de la Patria, que habla sobre el ecosocialismo. Presidente, de verdad, yo me siento muy orgulloso de ser misionero. Yo vengo de las catacumbas, yo vengo de ser adicto a drogas, más de siete sustancias. La misión Rivas me dio la oportunidad de cambiar. La misión Rivas me dio la oportunidad de ser un ser integral. Yo creo que más que esta experiencia, yo quiero agradecerle a todos los misioneros por estar aquí y demostrarle el apoyo al presidente Nicolás Maduro porque nosotros somos el dueño y el futuro de este país, no la oposición. La oposición nos detesta porque ellos detestan a los miserables. Pero resulta que nosotros dejamos de ser miserables, ahora nosotros somos dueños de Venezuela. Eso es todo, presidente. Mi nombre es José Delgado. Un aplauso, José Alberto Delgado, integrante de nuestras misiones educativas. Vamos a darle ahora la palabra a la compañera Patricia Francia. Ella es vocera del sector salud y bueno, tendrá algunas cosas hermosas que compartir con nuestro pueblo. Adelante, Patricia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidente, primera combatiente. Para nosotros, los médicos integrales comunitarios, es realmente un orgullo poder estar aquí agradeciendo tantas cosas buenas que nos ha traído la misión Barrio Adentro, nuestra fundación Misión Barrio Adentro, que es nuestra casa, donde nacimos como médicos integrales comunitarios. Esta misión nace de una dificultad. En el 99, cuando hubo la tragedia de Vargas, nuestros hermanos cubanos vinieron con la misión a brindarnos su mano amiga, a brindarnos salud a nuestro pueblo. De ahí en adelante nacieron casi todas las misiones. Misión Sonrisa, misión José Gregorio Hernández, misión Milagro. Pero también vinieron las misiones educativas, porque de ese censo que ellos hicieron, ese primer encuentro que tuvieron con nosotros, se dieron cuenta de todas las necesidades que ya nuestro comandante Chávez sabía que existían. Pero esto vino a reafirmar y a confirmar toda la situación que teníamos en nuestro país. Y así fue como nacieron también en la misión Rivas, donde fui facilitadora. Gracias a Dios tuve esa oportunidad de compartir también en la misión Rivas. Tuve una alumna que daba clases en la misión Robinson mientras le daba yo clases en la misión Rivas. Después, por supuesto, el primer contacto que tuvimos todos con Barrio Adentro fue precisamente como paciente. Fue como paciente. La primera vez que yo asistí a un consultorio fue a llevar a mi hijo, que tenía dos años en ese momento, a una consulta porque tenía fiebre y no había más sitio a donde llevarlo. No había más a quien atendiera que los médicos cubanos. Y allí, por supuesto, cuando nuestro presidente Chávez hizo el llamado para comenzar esta carrera tan bella de la que hoy orgullosamente estoy egresada, soy egresada de la primera corte, por supuesto, todos dimos un paso al frente y dijimos, cuente con nosotros hoy, mañana y siempre. Aquí estamos los médicos integrales comunitarios, sumamente agradecidos por la revolución, con la misión médica cubana, con todas esas personas importantes de nuestra revolución, como son hoy día nuestro presidente Nicodás Maduro y todo el equipo que lo acompaña. Cuando yo iba a las concentraciones, iba a las marchas, mi hijo siempre me decía, mamá, dile a Chávez que te dé una casa, mamá, dile a Maduro que te dé una casa. Hoy realmente tengo que agradecerle porque también soy beneficiada de la gran misión Vivienda Venezuela. Venezuela fue adjudicada en el conjunto residencial colina de San Francisco de Llare el pasado 26 de noviembre. Y el bebé que hoy tengo en mi vientre, porque estoy embarazada, va a ser en un hogar digno, en un hogar construido por la gran misión Vivienda Venezuela, construido en revolución. Por eso y todas esas cosas, presidente, hoy quiero decirle en nombre de los médicos integrales comunitarios y en nombre de todo un pueblo que así como contó Chávez con nosotros una vez, y así como Chávez confío en usted para esta tarea que le entregó, tenga usted la seguridad, que usted cuenta con un pueblo que va a acompañarlo y va a estar con usted y con la revolución de aquí a que se acabe el mundo. Cuente con nosotros. El abrazo que le voy a dar se lo voy a dar en nombre de todos mis compañeros que me dijeron abrázalo porque si no te matamos. Mi vida por delante. Bueno, un aplauso a Patricia. Patricia, como bien lo dijo ella, primero fui tocada como paciente, luego me entusiasmé a ser médico integral de mi patria. Y fíjense, hoy en día se convierte en la vocera de todo un sistema de misiones en materia de salud. Maravillas, solo posible en revolución. Y bueno, por eso le pido un fuerte aplauso a nuestra compañera. Por aquí tenemos una consigna muy hermosa. Dice, las personas con discapacidad somos capaces. Podemos decir que este pueblo, gracias a sus misiones, se ha hecho capaz de alcanzar los sueños, lo inalcanzable, lo bonito, lo hermoso, lo creador. Así que bueno, un aplauso para ustedes aquí en la misión, doctor José Gregorio Hernández. Fíjense, les comentaba antes de que arrancáramos, que hay una frase muy hermosa, dada por el arte, que es que nuestro pueblo es capaz de tener todos los poderes creadores. Benditos sean los poderes creadores del pueblo. Por eso vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro compañero Orlando Suárez, quien va a hablar desde el sector cultura, deporte y buen vivir. Adelante. Buenas tardes. Lo más importante de asumir las misiones son los misioneros y entender el amor al otro, reconocer al otro. La única constitución que asume como un derecho esencial de nosotros, de la humanidad, es nuestra constitución. Y asume que la cultura no son las artes, sino es también tradición palpitante, afectiva, cognoscitiva, sensorial. Por ella aprendemos a pertenecer a un país, a bañarnos en su ser social. A defender nuestro espíritu y nuestra tierra del imperio y sus secuaces, de sus aberrantes, más media, parafraseando a Gustavo Pereira. Y un legado de nuestro comandante, y yo voy a discursear, voy a permitirme hacer unos versos respondiéndole a la señora esa que de procedencia de su fortuna, no es procedencia dudosa, porque esa fortuna es producto del robo que ellos nos hicieron. Y ella preguntaba que dónde estaba la belleza de las mujeres venezolanas. Yo voy a permitirme decir unos versos de una poetisa, de una poetisa venezolana, la profesora Isabel Fagundes, que dice, Pero tú no, Hugo. Y dice, hay gente que tiene tan poco, y peor, tiene un mal sentir, tiene un mal actuar, tiene un mal vivir, pero tú no. Tiene la libertad del hombre que se hizo luchando, el amor de la abuela, que es lo mejor que le puede pasar a uno, la sonrisa de la sabana en la mirada, el olor del café para sonreír, la sonrisa de los niños para soñar, la justicia por premio, la poesía y el joropo para siempre vivir. Hay gente que puede hacer más, se conforma, y peor, dice que lo hace y lo hace mal. Pero tú no, no le diste estrego al tiempo porque no ha alcanzado para la patria, para los pobres, para los que sufren. Inconforme, por suerte eres inconforme, cortos años para tantos logros. Dios, sé que te duelen las horas, pero este tiempo lleva tu nombre, buen tiempo, buen nombre. Hay gente cuyas miserias no lo dejarán vivir en paz, y peor, no permiten la mar serena o el llano intenso, no conocen el olor a tierra, pero tú no. El rojo es alegría plena, la alegría se refleja en el hogar que ofreciste, que cumpliste. Los ancianos buscan insaciable tu rostro para sonreír, los hombres te dicen te amo porque te sientes padre, hermano, amigo, amor. Los niños cantan tu nombre, las mujeres brindan por ti, los enfermos tienen dignidad, la paz tiene rostro al fin. Hay gente que no siente lo que dice, y peor, no creen lo que dice porque la palabra se le ha convertido en mentira. Pero tú no, dijiste patria y la luchamos, dijiste tierra y la luchamos, dijiste nuestro y somos nosotros, dijiste unión y somos nuestra América, dijiste cultura y en los espacios aparece un papagayo gigante o el Quijote, dijiste historia y hoy reconocemos quienes somos, dijiste todo y aparecieron las aldeas, dijiste su humanidad y cada escuela se convirtió en un refugio, dijiste su hogar y allí cantó de nuevo y volaron los techos de cartón, dijiste yo no soy yo y mira te convertiste en la alquimia perfecta en cada uno de nosotros. Orlando Suárez, corazón de la patria, un aplauso gigante. Esto si es cultura, cultura popular, esto si es cultura, cultura popular, la que sale del corazón, de las vísceras, de la sangre, de esa fuerza renovadora y creadora de nuestro pueblo. Muchas gracias Orlando, ese es el pueblo palpitante, no solo de Venezuela sino de América toda, que se decidió decir ni un paso atrás de verdad con el programa del socialismo y de la revolución. Bueno, aquí tenemos otra compañera, que además nos va a hablar de una de las misiones creadas en esta etapa de la revolución, una misión, una misión que está hecha a la medida de la apocuntura política, esa de la que hablaba el comandante que tenía que llegar a todos lados, hasta el infinito y más allá. La compañera Liana Rodríguez, vocera de Hogares de la Patria. Bienvenida Liana. Sí, buenas tardes. Saludos revolucionarios, chavistas, feministas y maduristas para nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, en nombre de todos los hogares de la patria, en nombre de todos los misioneros de Venezuela. Presidente, en esta tarde orgullosa de representar a todas las misiones, a los misioneros y misioneras de Venezuela, dignificados en este gobierno revolucionario, todos y cada uno de los distintos sectores. De verdad, presidente, no tenemos palabras. Sé que cada uno... ¡Que vivan las madres del barrio! No puedo invisibilizar, señor presidente, de donde vengo, de donde me visibilizaron, de donde dejé de ser y estar en la miseria, de donde soy una mujer digna y capaz de defender patria, porque paro patria, porque paré a mis hijos, que son hijos de esta patria, y defenderemos esta patria, presidente, con las herramientas que nos ha dado el gobierno revolucionario. Que veas, señor presidente, no nos debemos engañar, como dicen por ahí, que son dádivas del Estado, que estamos desangrando a nuestro país. Eso es falso. El Estado está invirtiendo en el pueblo, dándole poder al pueblo, porque sólo el pueblo salvará al pueblo, presidente. Eso lo decía nuestro líder, nuestro eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que no podemos dejar de nombrar, porque es nuestro líder, que lo dejó a usted como su hijo, y este tren de ejecutivo que lo acompaña, que haga los cuales bendecimos, señor presidente, y le ratificamos nuestro apoyo incondicional. Y crea que estamos rodilla en tierra, señor presidente. Presidente, en esta tarde le voy a hablar un poco de lo que es, un poco, porque me faltarían horas para hablar de lo que es el logro de la gran misión Hogares de la Patria, la gran misión Madres del Barrio, la gran misión Vivienda Venezuela. Claro que sí, un logro importante de la gran revolución. La gran misión Transporte, la gran misión Negra Hipólita, todo el conjunto de las misiones y grandes misiones que representamos en este día, los cuatro compañeros que estamos acá, la gran misión José Gregorio Hernández, crea, señor presidente, que por cada una de estas misiones han sido asistidas los grandes hogares de la patria, los hogares patriotas, los que saldremos el día de hoy, no mañana, porque no tenemos mañana para defender nuestra patria, que desde ya, desde ayer, desde siempre ya estamos luchando en la vanguardia, en la producción, presidente, ya estamos en los corredores productivos, tenemos las mujeres ya organizadas en la textil, elaborando los uniformes, pero aún nosotros vamos mucho más allá. Nosotros estamos en la consolidación y en la conciencia de nuestro pueblo, porque de nada nos vale tener a nosotros las herramientas, como todas estas que han presentado cada uno de nuestros compañeros, el dinero que le ha estado invertido en todos los programas, en los socioproductivos, si no tenemos esa conciencia revolucionaria productiva, y seamos independientes, podamos decir que somos un país libre y soberano, porque producimos, porque cosechamos, y porque consumimos lo que nosotros labramos con nuestras manos, presidente. Sabemos que esta es la meta, sabemos que para allá vamos, crea que cuenta, señor presidente, con un equipo de 100 mujeres lideresas, que están conformadas ahorita en la columna de la gran misión Madres del Barrio, y que cuenta usted en todo el país con 2.000 mujeres que llevarán congresillos en las calles, en las comunidades, para llevar a los hogares de la patria la conciencia revolucionaria, para impartir del amor del pueblo al pueblo, presidente. Queremos solamente no llevarle la dádiva de la tarjeta a misiones, como dicen ellos, de la gotica de petróleo, no. Nosotros estamos dándole un aporte, la herramienta para que este hogar de la patria salga adelante. Para que sea, como decía nuestro presidente, un país libre, y podamos erradicar la pobreza extrema en el 2019, porque con usted y las herramientas de la revolución, con todos los logros que usted ha aprobado en este momento, lo vamos a hacer. Tiene un equipo multifuncional, que son las mujeres de la patria. Tiene un equipo multifuncional, porque somos mujeres capaces. El presidente cuando pensó en las misiones para dignificar a la mujer, dijo, necesito una herramienta multifuncional. Necesito alguien que piense, que actúe, que ejecute, pero más importante, que sienta, que ama y que sea leal. No estoy, voy a degradar al hombre, porque estamos en igualdad de género, pero él dijo, las mujeres. Y aquí estamos las mujeres, señor presidente. Amor, don Amor, se paga y crea. Y tengo un mensaje, porque no me puedo ir de aquí, sin darle un mensaje al Almagro, para que él entienda y que se acerque. Quiero que se acerque y que escuche. Y jerencista, fascista, asesino, anda, manda pa'l carajo, porque aquí las mujeres de Chávez, los misioneros de Chávez, estamos rodillas en tierra para defender esta patria. Y con las manos que hacemos la arepa, con las manos defenderemos esta tierra. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Y que viva las misiones! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el sistema de misiones socialista! ¡Que viva! Sistema de misiones que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, como quien lo creó, quien lo parió, junto a las mujeres de nuestra tierra. Son las manos de cada uno de nosotras y nosotros, los que están haciendo un pueblo independiente, soberano, para toda la vida. El proyecto del socialismo no es algo que se acaba, es algo que se inserta en cada uno de nuestros hogares, cuando decidimos sacar de él la violencia, sacar de él el racismo, sacar de él el fascismo, y darle la bienvenida al amor, a la construcción, a la formación. Ese es el llamado que se ha hecho permanentemente desde el chavismo, y no solamente en discurso, sino en la práctica, en la práctica cotidiana de cada uno y cada uno de los presentes. Entonces, bueno, yo quiero ahora dejarles con el hombre que le ha tocado la responsabilidad más difícil de la contemporaneidad, el hombre que se puso, que se secó sus lágrimas, se puso el tricolor nacional en el pecho, y nos dijo, sabe, se hizo millones, sabe, soy yo, y son todas y todos ustedes, y porque se hizo millones, esta revolución seguirá hasta el infinito y más allá, seguirá caminando por las praderas, en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros espacios para el compartir. Los quiero dejar entonces con nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Que vivan las misiones y las grandes misiones! ¡Que vivan los misioneros y las misioneras! ¡Que viva la hermosura de la mujer venezolana! ¡Que viva la patria joven! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Bienvenidos otra vez! ¡Misioneros, misioneras! ¡Bienvenidos y bienvenidas en esta tarde de sol ardiente! ¡Sol candente! Ustedes han caminado como 15 kilómetros de sol contra el sol parecía que venían de un desierto pero han venido llenos de la llamarada sagrada que solo tienen los revolucionarios los chavistas, los bolivarianos para caminar todos los desiertos ¡Que nos toque caminar! ¡Y llevar a nuestra patria hacia el destino de felicidad que la vamos a llevar! ¡Quiero saludar! ¡Quiero saludar! ¡Quiero saludar! ¡Uno por uno las misiones! ¡Sin olvidar ninguna! ¡Vamos a empezar desde las más antiguas! ¿Verdad? ¿La primera misión cuál fue? ¡Misión Barrio Adentro! ¡Año 2003! ¡Después de derrotar el golpe de estado 2003! ¡Nació la misión Barrio Adentro! ¡De la mano de quién? ¡Del gran misionero! ¡Del misionero mayor! ¡Hugo Chávez Frías! ¡Honor y gloria a nuestro comandante! ¡Luego llegaron las misiones educativas! ¡Llegó la misión Robinson! ¡El Ejército de la Luz! ¡A traer! ¡La cultura! ¡El conocimiento! ¡Aquí tenemos! ¡A uno de los parteros! ¡De la misión Robinson! ¡Don Aristóbulo Isturiz Almeida! ¡El Profe! 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 Y el Comandante Chávez dijo, si estamos alfabetizando a millones de hombres y mujeres, que el capitalismo de Ramos Alup había excluido, además tenemos que sacar la primaria, la secundaria, y poner a nuestro pueblo rumbo a la educación universitaria. Por eso el Comandante Chávez fundó Robinson II para sacar la primaria. ¡La misión Rivas! para graduar bachilleres de Luz. ¡La misión Sucre! ¡La misión Sucre! para darle educación universitaria a todo el pueblo. ¡La misión Sucre! ¡La misión Sucre! ¡La misión Sucre! ¡La misión Sucre! que relancé hace una semana! ¡La misión Negra, Hipólita! ¡La misiónост perimeter! ¡La misión! ¡La misión José Gregorio Hernández! ¡La misión José Gregorio Hernández! ¡La misión a nuestros hermanos y hermanas con más discapacidad! ¡Que Viva la misión José Gregorio Hernández! ¡Que Viva José Gregorio Hernández! que vivan las personas con alguna discapacidad. Luego fueron naciendo la misión madre del barrio, Niño Jesús. La misión milagro que le ha dado la vista a millones en Venezuela y en América Latina. Más de 6 millones de latinoamericanos y caribeños han sido tocados por la misión milagro. Todo esto lo digo porque a esta hora, desde que empezó este acto de paz, de gobierno, de calle, de vida y de revolución, estamos en cadena nacional de radio y televisión, conectados con el amor y la conciencia de todo nuestro pueblo a lo largo y ancho de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Igualmente la misión sonrisa, misión milagro, misión sonrisa, son hermanas gemelas de la misión barrio adentro. Es para llevar salud, belleza, vida. Solo una revolución hizo posible el nacimiento de todas estas misiones. Y luego el comandante Chávez fundó la gran misión vivienda Venezuela. La gran misión barrio nuevo barricolor. La gran misión hogares de la patria. La misión en amor mayor de nuestros pensionados y pensionadas. Un abrazo a la misión en amor mayor. Bueno, la misión alimentación. La misión árbol. La misión transporte que estuvo aquí visitándonos hace poco. Y muchas otras misiones. La misión cultura, corazón adentro. La misión barrio adentro deportiva. La misión deportiva. La misión música. La misión jóvenes de la patria Robert Serra. Toda la misión y todas las misiones. La misión nevado para atender a nuestras mascotas. Para atender la vida de nuestros animalitos, mascotas, perritos, gaticos. Y bueno, aquí también tenemos quienes, sin serlo, lo son. Son, cumplen una gran misión. De llevar la cultura, la alegría. Se trata del movimiento infantil y juvenil de teatro César Regifo. Las niñas y los niños de la cultura y del saber. ¡Aplauso! Venezuela. ¿Cuál? Ya la nombré hace media hora. Hace media hora que la nombré. Y por allá aplaudieron. Mira, la misión nevado. Vamos a saludarla otra vez. ¡Qué hermosa misión! ¡Qué hermosa misión! ¡Qué hermosa misión! ¡Qué hermosa misión! Bueno, muchachos, muchachas, compañeras, compañeras, compatriotas. Siempre que marcha el pueblo hay paz. Solo el pueblo bolivariano es garantía de paz. Hoy, ahí están los estudiantes de la medicina integral comunitaria. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos los graduandos y graduandas que andan por los campos y barrios de Venezuela. Fíjense ustedes, siempre que el pueblo se lanza a la calle, hay paz. La única forma que el pueblo venezolano se mantenga consciente, unido y movilizado en las calles garantizando la paz, la democracia, la soberanía popular. Ayer estuvieron aquí los CLAP. Un aplauso a los comités locales de abastecimiento y producción. CLAP, 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 CLAP. Impresionante la jornada de los CLAP. Porque Ramos, Alud y compañía se han dado la tarea de hacer una campaña contra los CLAP, contra el pueblo organizado. Y están invirtiendo millones, millones, para tratar de hacer lo que no podrán, desprestigiar, aislar y acabar con los CLAP. Yo les dije ayer, los CLAP llegaron para quedarse y con los CLAP no podrá ni Ramos Alud, ni ninguna oligarquía apátrida. ¡Que vivan los CLAP! Ayer también fue un día de reafirmación de fuerza en la calle. Los CLAP están trabajando, más de 15 mil CLAP en el país. Hemos invertido importantes recursos y voy a seguir invirtiendo recursos en fortalecer los CLAP para regularizar el abastecimiento y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo que ha sido atacada y es atacada todos los días por el capitalismo que compila y que ataca al pueblo en lo más sensible, que es su derecho a la alimentación. Y ayer entonces tuvimos esa jornada hermosa y hoy desde temprano el pueblo, los misioneros y las misioneras también le han dicho a Venezuela y le han dicho al mundo ¡Aquí están las misiones socialistas de Chávez! ¡En la calle! Tremenda pepa y sol, vale Y no nos quiere abandonar el sol Vamos a darle un aplauso al sol, vale Tremenda fe para el sol hoy Yo los quiero, yo los quiero Yo los quiero también, yo los quiero Amor con amor Se paga y se multiplica Todos los días A nosotros nos mueve una tremenda pasión de patria Un amor Que no tiene Límites cuando se trata de defender La justicia de un país Que ha decidido transitar el camino de la paz Así como millones Todos los días salimos a trabajar Unas minorías Todos los días salen a sabotear Así como millones Todos los días salimos a cuidar De la paz de la patria Del futuro de los niños y las niñas Una minoría Todos los días está conspirando Para ver donde hay violencia Yo puedo decirle Yo puedo decirle Que en las últimas semanas Han movilizado por Caracas Miles Y miles De hombres y mujeres De trabajadores De jóvenes Un saludo a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad Unes Y miren Yo escuché unas declaraciones hoy De este personaje Funesto Dinosaurio de la Cuarta República Ramos Alup De verdad cuando uno Lo ve declarar Y le ve los ojos Uno ve la desesperación Y el drama En que se encuentra Ese personaje Desesperación Drama Lleno de odio Lleno de odio Lleno de odio Escuchen bien esta reflexión Muy importante Esto que quiero anunciar Un personaje lleno de odio Que utiliza el poder De influencia Que tiene En el cargo Que hoy detenta Por ahora Para promover El desprecio Al pueblo Para promover La violencia Yo condeno La violencia En toda su forma Hoy Mañana Y siempre Condenaré la violencia Y yo quiero Un país de paz Y quiero que el pueblo Siempre Garantice la paz Yo lo dije El martes pasado Ellos abandonaron La mesa de diálogo Con un azul Y los expresidentes Porque vienen Con una sola agenda Pretenden llenar De violencia El país Y todos los días Tienen tres líneas De acción Atención Compañero La violencia Política En primer lugar Intentar Movilizaciones Para generar Violencia En las calles Es lo primero Segundo La violencia Criminal Con bandas Criminales Para militarizadas Cometer asesinatos Brutales Como el que cometieron Contra nuestro general Félix Velázquez Y la tercera línea La violencia Con grupos De bachaceros Pagados Contratados Por ellos Para generar Violencia En las comunidades Y atacar Los CLAP Esa es la verdad Tres líneas De acción Y nosotros En cada uno Durante semanas Hemos estado Actuando Garantizando La paz Del país Porque la estrategia Es llenar De violencia Venezuela Para pedir Que se apruebe La mal llamada Carta democrática Y abrir las puertas A una intervención Política Y militar Contra Venezuela Ese es el plan De la derecha Fascista Y golpista De Venezuela ¡Sigue el presidente 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 Por eso La locura En que han caído No quieren diálogo Porque no quieren paz Dice Ramo Jalú Que ellos no van Para el diálogo ¿Y para dónde van? Ramo Jalú Has tenido varias oportunidades En la vida Para escribir Historia de paz En el país Y estás tomando El camino equivocado Ramo Jalú Y una vez más Este pueblo Te va a dar Una lección Y van a derrotar Tus planes Macabros De violencia Fascista Y racista Ramo Jalú Y te lo digo Aquí delante De lo más hermoso Que tiene la patria Ustedes son Lo más hermoso Que tiene la patria Porque las misiones Y grandes misiones Son la obra Más hermosa Que le dejó En legado El comandante Hugo Chávez Al futuro de Venezuela Para el resto Del siglo XXI Las misiones Socialistas Ustedes son La historia Bella De estos años José Alejandro José Alberto José Alberto Delgado Venía del mundo De las drogas Del capitalismo Y lo agarró La misión Rivas Y ahora José Alberto Delgado Está estudiando Y en el futuro Será un profesional De la patria Sanado Por la mano De Chávez Y del socialismo Esa es la historia Del pueblo En estos años Esa es la historia Que quiere acabar Ramos Alud Que desprecia Al pueblo Fíjense lo que dijo hoy Yo condeno La violencia En toda su forma Condeno la violencia Cuando le cayeron A palo Y casi matan A las muchachas De la policía nacional Profesionales De la república Graduadas En la universidad Nacional experimental De la seguridad Ni una palabra De condena De la oposición Cuando casi Matan a esas muchachas Yo condeno La violencia De los sicarios De la policía De Chacao Que mataron Al general En jefe Félix Velázquez Ni una palabra De Ramos Alud De condolencia A la familia Ni de condena A la violencia Sicarial Condeno la violencia Que hubo hoy En el centro De Caracas Producto De la violencia De la provocación De la derecha Y llamo al pueblo A no caer En provocaciones De la derecha Jamás Ustedes me entienden Hay alguien Que esté en desacuerdo Con esta idea Que levante la mano ¿Ustedes quieren Que el país Se vaya Por la vía De la violencia? ¿O quieren La paz? Entonces Yo le digo Al pueblo Una vez más No podemos Caer En las provocaciones De la derecha Opositora Violenta Que quiere llevar Una escalada Y una espiral De violencia Callejera Venezuela Ha estado En paz Y Venezuela Va a seguir En paz A pesar de ello Vamos a seguir En paz Ahora Que nadie Se equivoque Hay suficiente Cupo En las cárceles Para todos Los provocadores De derecha Y no me va A temblar El pulso Para hacer cumplir La constitución Y las leyes De la república Y ponerle Y ponerle Los ganchos A los provocadores Llámese Como se llame Esa es la verdad Mientras nosotros Todos los días Estamos gobernando Construyendo Educando al pueblo Con las misiones Llevando la salud A los hogares Todos los días Construyendo viviendas Pagando las pensiones Atendiendo a los viejitos Todos los días Haciendo teatro Deporte Cultura Música Todos los días Haciendo patria De paz Tenemos un grupo Que conocemos muy bien Que todos los días Anda escompirando Las declaraciones De Ramos Alú Hoy Son La expresión De lo podrido Que tiene el alma Ustedes las vieron Ni las vean Ofendió al pueblo De Venezuela Gravemente Gravemente Ofendió al pueblo De Venezuela Porque podemos Tener diferencia Pero jamás Nosotros Hemos ofendido Al pueblo opositor Que acompaña Las causas Que ellos lideran Nosotros le mandamos Siempre Un mensaje De respeto De encuentro De reconciliación A todo el pueblo Opositor Este donde esté Respeto Al pueblo De base Jamás Lo vamos a calificar De ninguna manera Y menos Como Ramos Alú Los calificó A ustedes En plena marcha Claro Para provocarlos Mire Desde el mes de enero Hasta ahora Junio Han venido A Miraflores Y han pasado Al frente De la asamblea nacional Que les digo yo Cien Ciento cincuenta Marchas Más Y nunca Ha habido Un solo Incidente Así Pequeñito Nada Paz Donde está El pueblo Bolivariano Movilizado Hay paz El pueblo El pueblo Pasa Y canta Sus consignas Grita Sus consignas Lleva Aquel canto Que ustedes Llevan Cuando pasan Al frente De la asamblea Nacional Miren Papá Dios 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 Diosito Diosito Es tan buena Gente Que me puso Tremenda Nube Aquí al frente Para que yo Hablara Más o menos Tranquilo Que les parece Si Dios Con nosotros Quien Contra Nosotros Nadie Somos Invencible Miren No ha habido Un solo Percance Jamás Son miles Y miles Que han pasado Mujeres Motorizados Misioneros Trabajadores Campesinos Pescadores Jóvenes Viviendo Venezolano Cantan Sus consignas Ríen Un poco De alegría Y siguen Adelante Ustedes Saben Que significa El lenguaje De Ramos Alud Violencia Provocación Odio Desprecio Racismo Social Yo Condeno Las expresiones Racistas Violentas Antipopulares De Ramos Alud Contra El pueblo Bolivariano Esgrimidas Hoy En medio De los hechos Provocados Por la derecha Y le exijo A Ramos Alud Se disculpe Con el pueblo Bolivariano Noble Trabajador Decente De nuestra Patria Venezolana Y le pido Al pueblo Que nos veamos En el espejo De ese odio Para que sepamos Lo que estamos cultivando Nosotros De este lado Del lado De la patria Nosotros Tenemos que ser Todos los días El ejemplo Del trabajo Del amor De la solidaridad Para eso Nacieron las misiones Para eso Existen las misiones Para demostrar Que la revolución Es amor Es solidaridad Es humanidad Y que el socialismo Se ha demostrado En Venezuela Es posible Construirlo Solo a través De las misiones Y las grandes misiones Solo a través Del pueblo Es el estado social De las misiones El estado social Del bienestar socialista Que estamos construyendo Y que nos ha permitido Pasar todas las etapas Fíjense ustedes La primera etapa De las misiones Enfrentar y derrotar El golpe de estado 2002 2003 2004 Estabilizar el país Y lanzarlo Al crecimiento Es la primera etapa De las misiones Un saludo Al vicepresidente Jorge Arriaza Compañero A los ministros De cultura Juventud Educación Trabajo Salud Ministros Y ministras Del pueblo Fíjense ustedes Es la primera etapa Yo quiero que hagan Un trabajo Donde están Los misioneros De Robinson Rivas Y Sucre Bueno Yo encargo Al vicepresidente Hoy es jueves Yo les mando Un trabajo Para su casa Yo quiero que me lo manden Por las redes sociales A mi cuenta De twitter Y a mi cuenta De facebook ¿Quiénes tiene en cuenta De facebook Hay que usarla Más y mejor Para ganar la batalla Por la verdad En venezuela Y en el mundo ¿Quiénes tienen cuenta De twitter? ¿Quiénes tienen cuenta De instagram? Muy bien Whatsapp Dame tu whatsapp ¿Quién es el número De mi whatsapp? Anoten ahí pues ¿Quiénes tienen telegram? Ese es menos Pero es igualito Ahora fíjense Atención la tarea Que les voy a poner Siéntense tranquilito Salió él solo otra vez Vamos a saludarlo Escucha Fíjate La primera Yo quiero que me hagan Una Caracterización histórica Con El testimonio De ustedes Como misioneros ¿Estás escuchando? Arriaza El testimonio De ustedes En cada misión En las tres etapas De las misiones Aristóbulo Yo quiero un trabajo Yo quiero un trabajo Ustedes saben para qué Luis José Marcano Para que nosotros Hagamos una nueva Política comunicacional Y pongamos a las misiones Al frente de toda la política De los logros De la revolución Bolivariana Que a veces se hace invisible Y son millones de logros En felicidad En igualdad En seguridad social En vida ¿Verdad? ¿Y quiénes son los protagonistas De las misiones? El pueblo Yo quiero que me hagan Un trabajo Teórico Y testimonial Teórico Que me caractericen Las tres fases De las misiones En estos Catorce años De misiones En la revolución Y testimonial Que me digan Su testimonio Cómo han vivido Las misiones En la lucha Por la revolución Y la patria socialista Desde el año 2003 Hasta nuestros días Ustedes como seres humanos Como seres sociales En su familia En su comunidad En su grupo social ¿Les gusta la idea? Primera etapa Del año 2003 Al año 2005 La etapa del arranque De las misiones Y la derrota Del golpe de estado Y la guerra económica De aquella etapa Primera etapa Y cómo las misiones Cohesionaron al pueblo Lo unieron Y permitieron La recuperación Del país Para luego Vivir el crecimiento Que tuvimos En lo económico Y en lo social En el 2005 6, 7, 8 9, 10 11, 12 Con nuestro comandante Al frente Según La segunda etapa La etapa La etapa de la expansión Y el crecimiento Económico Social Y de las misiones Del año 2006 Al año 2013 Y esta tercera etapa Y esta tercera etapa Que es la etapa De la resistencia Frente a la agresión Imperialista Y el golpe económico Que es la etapa 2013 2016 2016 2016 La etapa de la resistencia Sin las misiones Y grandes misiones Hubiera sido imposible Defender la revolución Y el legado De Hugo Chávez En estos años 2013 14 15 16 Y quiero también Cuarta etapa Vale ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? ¿Qué estás viendo tú Por el cielo? ¿Ah? A los guardias Vale Mira un saludo A los soldados De la guardia de honor Que siempre están Al frente allá Soldados de la patria Mira con el permiso De ustedes Me voy a sentar Un rato aquí En el conversatorio ¿Qué les parece? Si va Aprobado Agua en sol Cuarta etapa 2016 2019 Que debe ser la etapa De la nueva ofensiva Revolucionaria De las misiones Y del socialismo Bolivariano Derrotando La conspiración Eligárquica Vamos a hacer Ese trabajo Puede ser En colectivo Un aula De la misión Sucre Se reúne Miren Aquí este camarada De los discapacitados Hermanos Personas Con alguna discapacidad Hermanos Con alguna discapacidad Ya tenía listo Mira el título Y el logotipo Para la cuarta etapa La etapa Chávez La llama él 2016 2018 2018 Y ustedes saben ¿Cuándo? Ahora fíjense ustedes Fíjense ustedes Hay que fijar La fecha Del congreso De la patria De las misiones Y grandes misiones ¿Verdad? Estamos en junio Yo creo que debe ser En el mes de julio Debe ser A mediados de julio El mes de julio Nosotros lo vamos a dedicar A las jornadas De homenaje Por los 200 años De la muerte Y partida física Del generalísimo Francisco de Miranda Vamos a recordar A Miranda El 14 de julio Se cumplen 200 años De la muerte En las cárceles Imperiales Españolas En Cádiz Yo creo que pudiéramos Hacer el congreso De la patria De los misioneros Y grandes misiones El 15 Y el 16 De julio De este año En homenaje A Francisco de Miranda ¿Están de acuerdo? Bueno Vamos a hacer Ese plan Vinculando Este trabajo De las Cualidades No puede ser Protagonista De lo que viene En los próximos Meses y años De la historia De nuestro país Tiene que ser Un pueblo Consciente Un pueblo Muy consciente Muy claro De donde estamos Parados Muy claro De la historia Que hemos construido Fíjate La historia De Patricia Francia Ella fue Beneficiaria Del barrio Adentro Porque un día Tenía a su nene Enfermo Y tenía Al médico De familia Al lado De su casa Inmediatamente Fue Le atendieron Su bebé Y además Después Se convirtió En facilitadora De la misión Riva Compadre Vamos a concentrarnos Compadre Concéntrate 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 Mi papá Ah ¿Qué más importante Eso o lo que Estamos hablando? No nos dejemos Distraer Vale Concentrémonos Así como el sol Se concentra En nosotros Y nos llena Con su luz Fíjense ustedes La historia De Patricia Es igual que La de José Alejandro José Alberto José Alberto Lo recuperó En las drogas La misión Riva Y ahí va Mira Rumbo a ser Un profesional De la república Eso lo haría Ramos Alud Si fuera presidente De la república Jamás Porque ellos Odian al pueblo Tienen su alma Envenenada De racismo Social Por eso Ellos creen Que las mujeres Venezolanas Que no son oligárquicas Son lo que han dicho Que son Que ofensa Tan grande Algún tribunal De la república Debería reaccionar Porque son ofensas Que violan Las leyes De la república Incurren Incurren En racismo No hay cosa Más hermosa Que la mujer Patriota La mujer Bolivariana La mujer Chavista La mujer Venezolana Mi respeto A toda la mujer Venezolana A su belleza Espiritual A su belleza Física A su hermosura Integral No solamente Ejercen Violencia Contra las mujeres Cuando Ramajalud Agrede A las magistradas Y a las rectoras Sino que Personas vinculadas A su entorno También ejercen Violencia De palabra Porque insultar A una mujer De la manera Que se ha insultado A la mujer Patriota Forma parte Del racismo Incubado En los antiguos Mantuanos En la oligarquía Que desprecia El pueblo Ustedes se imaginan Que esa oligarquía Vuelva al poder ¿Qué harían Con el pueblo? ¿Qué harían Con las misiones? ¿Y ustedes Se dejarían Tranquilamente? Ahora Fíjense ustedes Fíjense ustedes Lo que ha hecho La historia De las misiones Del 2003 Para acá En sus tres etapas Es la historia Del resurgimiento De la resurrección Del pueblo De Venezuela De la miseria Del olvido De la orfandad A convertirse En un pueblo Justo Igualitario Visible Con derechos Con dignidad Con conciencia Es la historia De como En un breve tiempo Del 2003 Una vez derrotado Los golpes de estado Del 2001 2002 2003 El pueblo Empezó a construir Lo nuevo Porque le decían Al pueblo Que no se puede Y el pueblo En el 2001 En el 2002 Ustedes saben Que le gritaba Chávez No había sido Posible hacer Nada todavía Ah Alcalde Carlos Alcalá Cordones Un aplauso A este camarada Que está en las calles Movilizado Todos los días En defensa De la revolución Y el socialismo Carlos Alcalá Cordones Hermanos Carlos Alcalá Estaba en la guardia Presidencial En esa época Y que gritaba El pueblo Aquí Con hambre Y desempleo Con Chávez Me arresteo Porque no se había Podido construir Todavía El proyecto Social De la revolución Y una vez Que se derrotó La conspiración Comenzó La construcción En serio Del proyecto Social De la revolución Esto es muy importante Para lo que estamos Viviendo hoy Así que estos Trece años Del 2003 Al 2016 Lo puede decir Patricia En su propia vida Ella pasó De ser Una beneficiaria De Barrio Adentro Una profesora De la misión Rivas Pasó A ser Una doctora En medicina Integral Comunitaria Graduada Por la misión Sucre Y ahora Está haciendo Su posgrado En medicina General Integral Y Patricia Lleva salud ¿A quién? Al pueblo A la familia Venezolana Patricia Patricia José Alejandro Son la historia Real De todos ustedes De todos nosotros Y eso hay que defenderlo Porque eso nunca había pasado En Venezuela Jamás en Venezuela Se había hecho una revolución Social Tan profunda Tan humana Tan cristiana Como la que hizo El comandante Hugo Chávez Que viva Chávez Lo mismo Lo mismo que Un aplauso a la sexodiversidad Movilizados Y movilizadas Con sus banderas Multicolores Qué bueno Están pidiendo una misión Bueno Vicepresidente Jorge Arreaza Reúnase con el equipo De la sexodiversidad Para ver cuál es la propuesta Están pidiendo que se cree Una misión Para la sexodiversidad Yo estoy de acuerdo Que la estudiemos Para ver cuáles serían Los elementos Componentes Igualdad Igual que Los testimonios Que nos han dejado Iliana Y Orlando Orlando nos regaló Tremenda declamación ¿Vale? Desde el alma Orlando de la Vega Un aplauso Orlando Orlando de la Vega De la Vega Pero nacido en el 23 de enero Él me dijo que era de la Vega No sé Ahí están reclamando Mira el bigotón Misión bigote Claro Él es responsable De misión cultura Corazón adentro En la parroquia 23 de enero Un saludo a la parroquia 23 de enero Bueno pero fíjense ustedes La historia que hemos vivido Nos ha traído hasta aquí ¿Verdad? Es historia gloriosa Que hay que defender Y vamos a defender Ahora lo más importante De todo Es lo que está por construir Lo que está por hacer Y nosotros que llegamos Hasta este punto del camino Viéndonos el rostro En el espejo perverso De la maldad de ellos Tenemos la obligación De decir Esta patria no se rinde Esta patria no se entrega Esta patria hoy Tiene que construirse Más que nunca antes Y construirse en paz En pleno ejercicio De nuestra soberanía Por eso he recibido Un conjunto de propuestas Que quiero anunciar De las misiones Con la tarea que yo creo Que es central En esta etapa de la vida Las misiones Educativas Culturales De salud De vivienda Comunales Comunitarias De mujeres De jóvenes De nuestros viejitos Todas las misiones A todas A todo el sistema De misiones Y grandes misiones Yo los llamo A seguir cumpliendo Y expandiendo Su función específica Pero A desde hoy Planificar Todo lo que tiene que ver Con la incorporación De todas Todas Y cada una De las misiones A las tareas Económicas Productivas Que exige la patria Para derrotar La guerra económica Convertirnos Convertirnos Todos A través De la agricultura Urbana A través De la agricultura Extendida Rural A través A través Del trabajo Productivo Industrial Comercial De diversos índoles Económicas De distribución Asumir Asumir esas tareas Vale Por ejemplo Todo lo que puede hacer La misión Robinson Rivas Y Sucre Que tienen sus aulas De clase Cuantas cosas Pueden hacer Para derrotar La guerra económica Y convertirse En entes Productivos Concretos Allí En su aula ¿No les parece? ¿Cuantas cosas Puede hacer La misión José Gregorio Hernández Con los compatriotas Que tienen Alguna discapacidad? ¿Cuantas cosas Puede hacer La juventud Y la misión Jóvenes de la patria Robert Serra? Todo el apoyo De las misiones Al plan De la agenda Económica Bolivariana Aquí está Por eso Anuncio La aprobación De 3.100 millones De bolívares Para proyectos Productivos Presentados Por las misiones Y gran misión En todo el país En primer lugar La misión Sucre Estoy aprobando 100 proyectos Socioproductivos Para 70 Aldeas Universitarias Para que arranquen Ya En la labor Productiva Igualmente Le estoy aprobando A la misión Rivas 100 proyectos Productivos Para que arranquen A nivel nacional En las labores De trabajo Y producción A la misión Robinson Le estoy aprobando 100 nuevos proyectos También A la misión Madres del barrio 300 proyectos Productivos A la misión Nevado La instalación Y puesta en marcha De dos Espacios Productivos Tinjacá Ahora fíjense Un ejemplo La misión Nevado Van a producir Para La propia misión Van a producir Correas Collares Champú Jabón Para perro Para gato Alimento Para animalito Así que la misión Nevado Se convierte En una misión Productiva Para romper La dependencia Con las importaciones ¿Qué les parece? Esto fue idea De ellos mismos Así que tendremos Una nueva marca Que será La marca Misión Nevado Igualmente La misión Árbol Estoy aprobando Seis proyectos Para el disfrute Intercambio Y comercialización De material Vegetal Y derivados Producidos En nuestros Espacios Agroecológicos Y en las Brigadas Ecosocialistas Y Les estoy aprobando Nahuara pues Hogares de la patria Les estoy aprobando Mil nuevos proyectos Socioproductivos A las familias De hogares De la patria La gran misión Hogares de la patria Y así por el estilo Seguiremos Seguiremos avanzando En la planificación Y yo aspiro Fíjense ustedes De aquí De acuerdo pues Pero necesito el proyecto Y yo les propongo Que Cada una de las misiones Continúe trabajando Los proyectos Socioproductivos Y se motiven Así como se acaban De Amotinar Que digo Motivar La misión José Gregorio Hernández Que está pidiendo Apoyo Para hacer ellos mismos Las prótesis Las sillas Reparación Repuesto Excelente Un aplauso Para ustedes Así es que Se tienen que amotinar Que digo Motivar Aprobado Aprobado Fíjense ustedes Estas jornadas De movilización Tienen que ser siempre Jornadas de gobierno De calle Para aprobar Proyectos Para impulsar Acciones Para tomar Decisiones Así es que Se construye La paz Del país Para visualizar Los próximos Pasos Que vamos a dar ¿Cuál es el próximo Paso que vamos a dar? El Congreso De la Patria De todas las misiones Y grandes misiones 15 y 16 De julio Nadie tiene excusa Para llegar Compañero Compañero vicepresidente Así que yo les pido A ustedes Yo les pido a ustedes Todo en su momento Yo les pido Que no descansen Misión Identidad Por acá están Trabajadoras De la Misión Identidad Un abrazo Un abrazo Ahora miren Yo les pido Que de aquí Elijan una metodología Compañeros Compañeras Los jefes De las misiones Por favor Pónganse de pie Los jefes Y jefas De todas las misiones Los que tienen La responsabilidad De presidir Las misiones Socialistas Aquí están Mire Yo les pido a ustedes Que pongan En práctica Una metodología Para que Ninguna misión Se quede Por fuera De los proyectos Productivos Y el Congreso De la Patria Yo me lo imagino Como una Gran jornada Donde ustedes Traigan Sus proyectos Estudiados Evaluados Y yo les garantizo Que en medio De este difícil año 2015 Ya el petróleo 16 Gracias Viren Están moscas De este año 2016 Estamos acelerados Miren Hoy el petróleo Después de año y medio Primera vez Llegó a 41 dólares Y creo que va para arriba ¿Será por eso Que están desesperados? Y el gurí subió 15 centímetros Más hoy Y fíjense ustedes Hemos pasado Los momentos Más duros Que nadie creía Que podíamos pasar Mira yo les digo Venezuela Nuestro pueblo Y yo Estamos Preparados Para lo que venga Y para que lo que venga Sea bueno Para el país Y aquí va a seguir Habiendo Patria Nadie nos va a quitar El derecho a la patria A la paz A la prosperidad A la vida Nadie Aquí hay fuerza Aquí hay amor Aquí hay pasión Aquí hay pueblo Y seguirá Habiendo Patria 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 para siempre Que vivan las misiones Socialistas Que viva el pueblo De Venezuela Que viva la paz Que viva la vida Que viva la soberanía Que viva el socialismo Que viva Chávez Que viva también Y para despedirme Ya saben Les voy a regalar un video Yo les pedí A los jóvenes Y a ustedes también Misioneros Que nos pongamos Más activos En las redes Con la verdad Y obtengamos Todos los días La victoria De la verdad En las redes En las calles En los medios En todos los espacios Que nos toque Activar Y yo me comprometí Y estoy cumpliendo Les voy a regalar Un video Que ya colgué En la cuenta De Facebook Y espero que ustedes Lo agarren Para Multiplicarlo En todas las comunidades Y en todo el país Se llama Con amor Seguimos La marcha Que así sea Con amor En marcha permanente Que siga la revolución Chávez vive Independencia Y patria socialista Que viva la patria Que viva la revolución Ahí va el regalo Con amor Seguimos la marcha Hasta la victoria siempre Hoy Tengo garantizados Mis derechos fundamentales Los que antes Fuimos excluidos Tenemos que plantarnos En la defensa del poder político Que debe ser del pueblo En la defensa del derecho a la paz Y a la independencia de la patria Estamos aquí dando apoyo Para defender A la gran Vivienda Presidente Maduro Cada día Tenga más fuerza Que aquí está Su pueblo en la calle Maduro Aguanta El pueblo Se levanta Estamos sembrando nuestro país Y aquí estamos las mujeres Dando el frente La mujer es amor La mujer es lealtad La mujer es sentimiento La mujer es verdad Viviremos y venceremos Estamos agradecidos con usted Presidente Nicolás Maduro Presidente El pueblo está contigo Calante presidente Cuesta con nuestro apoyo Aquí vemos con alegría Nuestra manifestación Y seguiremos así En la calle En la defensa de nuestra patria Las veces que sean necesarios Si el presidente lo necesita Vamos a estar aquí Esto no nos quitarán los logros Que nos dio Chávez La revolución bolivariana Siempre estaremos unidos Siempre estaremos juntos Haciendo patria Trabajando Construyendo un buen mundo Para los que vienen detrás De nosotros Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestras nietas Apoyando el proceso revolucionario Apoyando a Nicolás Maduro Moro Lo que ustedes ven Nosotros siempre estaremos Como usted Lo queremos Aquí vamos a estar siempre La juventud Combatiente A la mano de él Para ayudarnos En todo lo que se necesita Hasta el fin de los tiempos Que iba la revolución Hay una juventud Con valores humanistas Una juventud Anticapitalista Hay una juventud Que se está forjando En los valores Del socialismo Del siglo XXI Presidente Maduro Cada día Tenga más fuerza Que aquí está Su pueblo en la calle Presidente Maduro Maduro Dios te bendiga Mijo querido Cuídate Papá Tenemos una deuda Con este hombre En los momentos Más difíciles Este hombre Se reció Con nosotros Y este hombre La apoyó Y dijo Yo estoy Reciado Con los pueblos Indígenas Nicolás Maduro Sigamos trabajando Sigamos produciendo Que la victoria Nos pertenece Con amor Seguimos la marcha Míndico Y el hombre De pronto Arranca Por Míndico Ha culminado Esta transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.